Él prometió que iría conmigo Él no me deja, él no me deja, ni me deja nadie Si Dios va conmigo no hay que me pare Nena de la tierra que con él se compare Yo vivo de día predicando con fe Y en la noche amaneciendo con la fe Si Dios va conmigo no hay que me pare Nena de la tierra que con él se compare Yo vivo de día predicando con fe Y en la noche amaneciendo con la fe Trato de salvación a tu puerta como un delivery Peleamos por tu alma como Donald Trump y Hillary Me estremecí cuando allá ve dije sí Me fortalecí el 31 junto a amanecí Yo me levé cuando le pude ver Tú mira a ver si le pude ver Ya ve, el ciego ya ve, me da bebé Agua de vida del cielo la llave En Jesús mi vista la ve, como lo ve No te quede el 31 ve, la A y la B Si no estás desde el vientre con una alianza al trono Satán te hará más hoyos que la capa de ozono No abandono, enemigo sanciono cuando menciono Al Cristo de mi Cairo y no del crono Nadie me frontea, yo soy el primogénito Pueden venir todos y morirán sin estrépito Me da trepito, te lo repito, Cristo sigue invicto Rivales en mis manos son cenizas de eucalipto Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Porque tú estás conmigo Como poderoso gigante Madiel Lara on the beat